Bienvenidos a Perú Construye. Mi nombre es Jorge León Benavíez. Junto con César Campos vamos a desarrollar el presente programa. En Perú Construye nos preocupan los desafíos del sector construcción e infraestructura para el 2024. Sabemos que estos años siguen siendo malos para el sector construcción y qué mejor que estar ahora con el señor Jorge Zapata. Presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, Capeco, para hablar de esto. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar en el programa. Jorge, si bien el año 2023 ha sido un año, como he mencionado, terrible, el BCR, como las consultoras económicas privadas, prevén un rebote del PBI sectorial que se situaría entre el 3 al 4% para el presente año. ¿Lo crees? ¿Qué significa esto para el sector parchar el hueco que tenemos? ¿Es ese el tamaño del hueco que tenemos? Sí, yo creo que la tercera parte de la pregunta es por donde deberíamos empezar. Es insuficiente porque la caída del 2023 ha sido del 9%. Entonces, no estamos recuperando ni siquiera ese 9%. Creíble, sí, podría ser creíble porque es una meta muy baja, pero nosotros tenemos que crecer a mayores ritmos, más aún cuando el desempeño del sector ha sido tan malo para el 2023. Ese desempeño, además, ustedes lo han medido en todo lo que ha sido la movilidad económica, la demanda de los insumos básicos, cemento, fierro, todo lo que se necesita para la infraestructura. ¿Cuánto crees tú o cuánto proyecta, Capeco, que el primer semestre de 2024 podría recuperarse la dinámica? Mira, el primer semestre del 2024 tiene ya algunos problemas. Son meses que, bueno, el fenómeno del niño parece que se ha debilitado, pero siempre son meses de lluvia. Luego, son meses donde arranca el sector público con la ejecución presupuestal. Y en el sector vivienda no se está viendo un cambio de la dinámica del año pasado. Y además hemos arrancado con una asignación para los créditos, para los bonos de mi vivienda de cero, cosa que en años anteriores nunca se había dado. Están tratando de mover partidas para colocar por lo menos unos 60 millones al bono del buen pagador de mi vivienda, pero eso todavía no está claro. Entonces tenemos varios factores que parecen que no arranca bien el año. Por eso la proyección de este primer semestre, ojalá que superemos siquiera la proyección del BCR, pero parece que vamos a estar por ahí un poquito debajo. Ahora, se espera que la inversión pública se recupere en el 2024, como hemos mencionado, especialmente con la ejecución de proyectos liderados por gobiernos subnacionales del segundo año de gestión. Sin embargo, esta recuperación enfrenta riesgos, principalmente relacionados con las limitaciones fiscales, ya que los ingresos públicos han experimentado una notable disminución en el 2023. ¿Cómo debe ser abordado lo referente a la inversión pública y qué tipo de obras hay que ponerle énfasis? Y también, ¿cuánto nos beneficiaría, todavía en IA, el no tener el niño con la potencia que se creía que se iba a tener? Mira, el niño que no venga con potencia, la verdad que es una gran noticia, porque ya sería catastrófico que nos hubiera venido un niño severo, un niño muy fuerte. Eso nos va a ayudar, eso nos va a ayudar. Y las condiciones para que el año sea mucho mejor o bastante mejor que el año pasado las hay, pero tenemos también otros problemas, ¿no? Hay de los dos lados. De un lado, las tasas de interés ya deberían empezar a bajar y eso moviliza al sector empresarial y moviliza el crédito hipotecario. Entonces, esa es la parte buena. Que el niño venga débil es una parte buena. Que la inflación esté mucho mejor controlada, ya casi llegando al rango meta, es la parte buena. Pero tenemos el gran problema que arrastramos y que no logramos solucionar, que es la poca ejecución de obra pública. Entonces, si nosotros vamos a seguir con ejecuciones del 60, 62% de lo presupuestado en inversión de obra pública, no vamos a solucionar el problema y no va a ser una locomotora la obra pública. Lo que está interesante es lo que está promoviendo Proinversión, que ha habido un cambio de mentalidad, un cambio de gestión y que están sacando bastantes asociaciones públicos privadas y eso para este año viene mejor aún. Así que ojalá que ese sea un mecanismo que ayude a que la construcción supere las proyecciones que se han dado. Lo cual demuestra que la fortaleza siempre está en la iniciativa y la inversión del sector privado. Nunca la inversión pública, pues por más entusiasta que sea y que tiene que ver con la recaudación fiscal, pueda ser más efectiva que justamente lo que está señalando en la última parte de tu intervención. La asociación pública-privada sí puede funcionar con el esfuerzo de la planificación. Has mencionado esta incertidumbre que hay en torno al bono de mi vivienda, lo expresó también Antonio Amico de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios la semana pasada aquí en nuestro programa. Y esto apunta un poco también a evaluar al sector vivienda, construcción y saneamiento, la gestión de la ministra Jania Pérez de Cuellar. ¿Cómo la ven ustedes, Jorge? A veces nos da la impresión de que a ella le falta visualizar mejor, sobre todo en el aspecto de la vivienda social, algunos temas. Y te pongo una cosa en concreto para ver si lo puedes también desarrollar. Es lo referente al escándalo que hubo detrás del caso de Sada Goray, donde ella contrata una serie o subcontrata una serie, pero como se demuestra que ella había colocado a los del directorio de mi vivienda, entonces eso como que todo se paraliza cuando no tiene nada que ver con el desarrollo de la obra social que ha quedado pendiente y que se puede ejecutar. No importa que arriba el proceso fiscal y la acusación concreta caiga con todo el peso en la ley sobre las personas, pero lo otro, la vivienda social, tiene que continuar su ritmo. No sé si piensas igual. Sin ninguna duda. Nos está ocurriendo lo mismo que nos ocurrió con Lava Jato. Exacto. Paramos el aparato constructor del país, perdimos nuestra capacidad de construir nuestras no solo grandes obras, sino hasta nuestras medianas obras y tuvimos que traer empresas chinas que no eran ni por asomo mejor que las que teníamos acá y bastante más corruptas, además. Efectivamente, el problema que haya habido corrupción no significa que tengas que paralizar toda la capacidad que tiene el Estado y el sector privado y la combinación de ambos de ejecutar los programas de vivienda. Y parece que eso no se ha entendido bien. Hay mucha timidez, hay mucho temor. Miedo, miedo, básicamente. Sí, sí, de tomar decisiones, de sacar adelante los proyectos, de agilizar las cosas. Yo comparto esa visión. Yo creo que hay buenas intenciones, pero hay muchísimo temor y no inculcan en los funcionarios una política de destrabe, de agilización, de hacer las cosas más rápido. Pero no solo es en el Ministerio de Vivienda, es generalizado. Ayer hemos estado con empresarios de otros sectores y sienten lo mismo en sus sectores. Hay promesas, pero no se cumplen. Hay agendas que no se implementan, etc. Ahora, para terminar, viene el megapuerto de Chancay. Se va a inaugurar posiblemente ya casi confirmado por el presidente de China en el marco de la PEC. Pero en la parte que corresponde a infraestructura, el plan, ahí debería ser un plan de desarrollo urbano, un ordenamiento y obras públicas que un poco vayan en la misma sintonía de este megapuerto. Si no, vamos a generar un desorden tremendo. Cuéntanos un poco cómo se debería manejar esto. Sí, mire, ahí lamentablemente, hace décadas que en el Perú nos gana la informalidad y nos gana por goleada. Nos gana en el sector trabajo, nos gana en otros sectores y nos gana sobre todo en la urbanización, en el urbanismo y en la vivienda. Lamentablemente en Chancay, en las afueras de Chancay, ya empezaron a darse las invasiones. Esto se ha debido planificar con mucha antelación. Bueno, hay un problema ahí, pero no perdamos más tiempo. Sin ninguna duda que eso tiene que hacerse con un planeamiento urbano y de forma urgente, antes de que sigan los terrenos invadiéndose y sigamos construyendo ciudades de mala forma porque no han sido planificadas. Lo mismo con la infraestructura que tiene que haber ahí. Después es mucho más difícil. Cuando la ciudad ha crecido por invasión y no por planificación, es muchísimo más complicado modernizarla, llevarle los sistemas de transporte, la infraestructura y el equipamiento que necesitan. Excelente. Muchísimas gracias a Jorge Zapata, presidente de la Cámara de Comercio de la Construcción. Capeco, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. César. Sí, por supuesto. No podemos despedirnos sin antes señalarles que si usted es un proveedor o está aspirando a hacerlo del sector de construcción e infraestructura, tiene que participar de la nueva multiplataforma internacional de información y de promoción de sus productos o servicios en el Perú. Y ojo, en más de 30 países del mundo. Con su nombre, Perú Construye, Latam Construye. Bien, llegando al final del programa, César, creo que es importante lo que nos cuenta Jorge Zapata, presidente de Capeco. El sector se va a recuperar, pero el tamaño del hueco es mayor. Es mucho más grande. Es mayor. Coincido contigo también sobre que la ministra tiene que tomar decisiones urgentes porque la parte de las obras del gobierno pues tienen que acelerarse. Este es un sector por excelencia, da trabajo. Y más aún, como hemos focalizado con Jorge Zapata, el tema de la vivienda social. Si ya nos genera incertidumbre no haber definido el presupuesto del bono de mi vivienda, ¿cómo será ahora todas las obras paralizadas frente a la expectativa de una demanda de vivienda social que crece cada día más? Es obligación del ministro justamente o la ministra justamente ver que esas cifras estén avanzando y hacer las cosas necesarias para que el sector siga adelante. Totalmente. Entre los problemas de los edificios con los alcaldes, los desarrolladores inmobiliarios, entre las obras públicas, entre las obras sociales. O sea, tienen que arreglar la casa porque si no, la verdad que el sector lo están tirando abajo. Totalmente de acuerdo. Bueno, bien, muchas gracias por estar con nosotros, tanto en Rumbo Minero como en este su programa Perú Construye. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con César Campos hemos desarrollado el presente programa. No se olviden de vernos y oírnos el próximo fin de semana. Muchas gracias.